Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este programa en síntesis, donde dialogamos sobre algunas lecciones de fe, algunas lecciones espirituales. Ahora, en esta temporada, estamos evaluando, estudiando el Evangelio según San Marcos. Por ahora, reciban también un saludo desde la Universidad de Navojoa, y hoy en este capítulo tenemos dos nuevos invitados, dos grandes invitados que también colaboran aquí en la Universidad de Navojoa. Y bueno, pues primero las damas, ¿qué le parece? Hoy nos acompaña Daisy, la profa Daisy, muy conocida aquí en la institución. Cuéntenos un poquito a qué se dedica, presentes y saludos a nuestros amigos. Gracias, Dani. Hola, Josué. Hola, profa. Hola a todos. Bueno, yo soy Daisy y tengo el privilegio de servir en esa institución como capellana. Soy la capellana de la universidad. ¿Qué hace un capellana aquí en la institución? Bueno, a nosotros nos toca dar acompañamiento espiritual, el apoyo espiritual. Así que, y entre tanto que coordinamos otras actividades también del área espiritual para las escuelas. Pero básicamente estamos, tenemos una oficina donde podemos escuchar a los muchachos y de alguna manera acompañarlos en su vida espiritual. Ya, por ejemplo, digamos, un chico anda, no sé, triste porque lo cortó la novia. ¿Puede hablar con usted? Sí, sí, sí. Puede, puede ir ahí a llorar. Ahí pueden llorar a gusto. Ok, perfecto. Y además, me imagino que da clases, enseña. Sí, sí, sí. Le doy a todas las carreras, siempre digo eso, menos a teología. Tengo el privilegio de dar clases de identidad UNAP, que son las clases de Biblia, con diferentes nombres en diferentes carreras, pero sí tengo a mis estudiantes en relaciones interpersonales y relaciones familiares. Excelente, muy bien. Así que vamos a aprovechar esa experiencia, entonces, en esta conversación. Bueno. Y también nos acompaña a Josué. Josué, ¿de dónde eres? Josué. Yo soy de Toluca, Estado de México. Ah, ok. Así es, centro del país. Saludos entonces a todas las personas. Saludos a todos para allá. Que nos ven y nos escuchan en el Estado de México y en Toluca en particular. Así es. Colaboras también, bueno, eres alumno y colaboras también en uno de los departamentos de la institución, ¿no? Sí, sí. Soy estudiante de ciencias de la educación en el área de literatura y lengua española. Yo pensé que eras de diseño gráfico en realidad. No. Bueno, muchos me traen la pinta de que teología, pero es nueva esa la de diseño. La voy a agregar ahí, checa la lista. Pero no, soy de ciencias de la educación. Pues ya casi a terminar a unos un año, uno, uno y medio año de terminar. Guau, no, pues felicidades desde ahora. Así es. Sí, sí. Y pues también colaboramos en la universidad ahí en el departamento de promoción. Ahí estamos apoyando también. Muy bien. Entonces, tú eres de las personas que atienden a aquellos que tienen interés en estudiar en esta universidad. Así es. Ahí es cuando contestamos mensajes o llamadas. Nosotros somos quienes brinda información. Excelente. Les cuento a quienes nos ven y nos escuchan que no conocen el campus todavía. Aquí en la universidad tenemos una una mascota, ¿no? Una botarga que es el que llamamos el tigua, que es el nombre en mayo. En mayo. En mayo de tigre, ¿no? O sea, tigre en mayo es tigua, ¿no? Y como estamos en la región mayo de Sonora, pues se adoptó el tigre como una mascota con el nombre de tigua, ¿no? Tú te la pones, José, ¿o no? Sí, pues como el departamento de promoción es quien se encarga a veces de eventos o de giras, pues como soy el único muchacho ahí fuerte y guapo, soy el que aguanta. Entonces, sí, me toca ser el tigua a veces. Hay veces que me toca cubrir en otras áreas, entonces buscamos a otro chico, pero principalmente soy yo el quien hace la función como tigua. Si alguien ha visto a tigua y se preguntaba, ¿no? ¿Quién está detrás? Bueno, aquí tenemos esta gran personalidad en medio de nosotros. Así es. Un día deberíamos invitar a tigua, yo creo, ¿no? Yo creo que estaría bien, estaría bien invitar a tigua aquí. Muy bien, pues bienvenidos, profa Daisy y a Josué a esta conversación. Hoy vamos a dialogar sobre una historia muy curiosa del Evangelio de Marcos, que está en el capítulo número 8, a partir del versículo número 22, ¿no? Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad? Cosas extraordinarias. Se ha discutido mucho respecto a cómo lo hacía, por qué lo hacía, pero el Evangelio de Marcos parece que nos deja ver que él lo hacía con la intención de no solamente ayudar a las personas a recuperar, ya sea la vista, recuperar el funcionamiento de alguna extremidad, sino también lo hacía como una muestra de que él había venido a predicar, a enseñar, pero también a sanar, ¿no? Es decir, un trato integral a las necesidades de todas las personas, no solo lo espiritual, no solo lo físico, también lo emocional, ¿verdad? Pero cuéntenos un poquito la historia que está registrada en este capítulo, en este texto. Bueno, una historia muy, muy interesante. Jesús sanó a diferentes ciegos, pero este relato es muy especial y solamente lo registra el Evangelio de Marcos. No aparece en otro Evangelio. No, no aparece en los otros Evangelios. Ok. En este caso, dice el Evangelio de Marcos que llevan al ciego con Jesús. Ok. Hay, como en el caso de Bartimeo el ciego, otro ciego que Jesús sana, él es quien grita, pide que Jesús venga, pero sí, exactamente, Bartimeo pide, grita a Jesús para que lo sane, pero en este caso lo llevan, dice el relato, y ellos son los que le piden a Jesús, tócalo, por favor, sánalo. Las personas que acompañaban al ciego. No se sabe si son amigos, son familiares, o tal vez simples, curiosos que habían escuchado que Jesús podía hacer milagros y lo llevan, ¿no? A ver qué puede hacer Jesús. Exactamente, a ver qué puede hacer Jesús. Y Jesús hace algo extraordinario. A mí me encanta esto porque dice que toma de la mano al ciego. Obviamente el ciego, para poder moverse, los que son ciegos de nacimiento, aprendieron a moverse prácticamente solos. Se cree, por lo que te voy a decir más adelante, que él no era ciego de nacimiento. Entonces, Jesús lo toma de la mano y dice el relato que lo lleva fuera de la aldea. Entonces, camina un buen tramo con él. No se registra qué platicaron mientras caminaban, pero imagínense ustedes la escena. Jesús lo lleva de la mano, él se agarra de Jesús y pues de seguro le pregunta, ¿y cómo te llamas? ¿Hace cuánto que quedaste ciego? Alguna conversación. Alguna conversación para ayudarle a como a que creyera en Jesús, a desarrollar su fe. ¿Cómo fue tu accidente o cuánto tiempo lleva sin ver, etcétera? Bueno, ahí uno solamente usa su imaginación, pero bueno, llega un momento en que están fuera de la aldea, dice el relato, y Jesús escupe a los ojos del ciego. Luego pone su mano sobre sus ojos y le pregunta, ¿qué ves? Entonces, él empieza a ver y como volviendo al tema de que probablemente él sí veía y había perdido la vista, él dice, veo a los hombres como árboles. Sí, pero se mueven, dice, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ya estoy viendo bultos que se mueven. Así veo a los hombres como si fueran árboles. Entonces, o en una segunda acción de Jesús, pone las manos sobre sus ojos nuevamente y entonces le dice, ¿y ahora cómo ves? Como que le estuviera limpiando los ojos, ¿no? O graduando aquí la... O graduando, sí, sí, moviéndole ahí. Y entonces le dice, veo perfectamente. Y dice, miro de lejos a los que había dejado por allá, que probablemente son los que lo llevaron con Jesús, habían quedado lejos y dice, allá veo a fulano, ¿no? A Pedro, a Santiago, no sé, que están hasta allá. Y no tuvo solamente la visión de cerca, sino de lejos también. Y entonces una historia extraordinaria donde Jesús toma ese cuidado de llevarlo de la mano y hacer un milagro distinto a todos los demás. Excelente. Y con muchos, como muchos detallitos, ¿no? De los que uno puede detenerse, analizar, desmenuzar un poquito, no sé. Ahorita, mientras contabas la historia, me recordé dos cuestiones personales que me sucedieron. Una es, en la región donde crecí, en Chiapas, es muy común por la humedad y otras situaciones, una infección en los ojos que te causa muchas lagañas. O sea, pero tantas que cuando amaneces, te amanecen los ojos pegados, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa historia porque para poder despegar los ojos hay que ir al agua, literalmente, lavarse un poco. Y entonces cuando tú crees que ya puedes ver, puedes abrir los ojos, pero esas lagañas a veces te dejan, sí, ver un poco, pero ver solo sombras, ver solo movimientos, ¿no? Entonces hay que continuar lavándose hasta que por fin puedes abrirlos, ¿no? Pero yo supongo, José, que tú has tenido alguna experiencia relacionada con la vista porque veo que usas lentes. ¿Cómo fue la primera vez que usaste lentes y te diste cuenta de que era necesario que pudieras utilizarlos? Yo, bueno, desde pequeño, lo que recuerdo, hemos visto pues estos postes de luz que están acá afuera que en la noche pues los encienden y alumbran. Entonces yo tengo un recuerdo de ir caminando con mi mamá y ver estos postes y que la luz como que se difuminara, como que sacara así rayos, así. Esto es normal, dije yo, pues así tú ves el poste y sacas así la luz, así. Ya más adelante, pues yo contaba esto a mi mamá porque yo hasta entrecerraba los ojitos también así como para jugar yo con la luz de que brillaba. Y mi mamá me dijo, oye, no, pues esto no está bien, vamos a llevarte a ver qué tienes con tus ojos. Es, tengo astigmatismo. Ok. Entonces el astigmatismo es que ves de lejos y ves borrosito, ¿no? Tienes que estar de cerca para ver. Entonces, pues la primera vez que me compran mis lentes, pues yo me los pongo y pues de día era normal, veía todo bien. También el problema es cuando, por ejemplo, quiero leer mi Biblia sin mis lentes, no puedo a esta distancia, entonces tengo que estar así. Acercártela, ¿no? Acercarme. Unos 15 centímetros aproximadamente. Entonces, cuando me ponen los lentes y ya es de noche, pues yo quiero probar lo que es ver estas luces. Me pongo los lentes y pues ves así la luz cerrada, así, sin los destellos. Más definido. Me quito los lentes y los destellos así, entonces sí fue, fue interesante, fue algo de una experiencia que tengo todavía en mi mente con los lentes. Interesante porque algo así sucedió con este hombre, por lo que escuchamos en la historia, ¿no? Sí. Él sí alcanzó a ver al principio, pero no lo que necesitaba, ¿no? Y Jesús, por supuesto que no le hizo el milagro a la mitad, ¿no? Le dice, bueno, podamos a un segundo, a un segundo toque, ¿no? Bueno, ¿por qué Jesús no hizo el milagro? O sea, no lo explica la historia, pero reflexionando un poco, ¿por qué consideran ustedes que Jesús no hizo el milagro de una sola vez, verdad? ¿Sabes qué? Te toco y listo, abre los ojos, ¿no? Y ya ves HD o 4K, ¿no? Indefinido. ¿Por qué necesito un segundo toque? Pues yo creo que esta historia tenía una enseñanza Jesús para con sus discípulos y pues para nosotros hoy en día que estudiamos su palabra y que creemos en él. Yo creo que todos hemos tenido o tenemos fe en Dios, pero ha crecido gradualmente. Así es. Poco a poco. Entonces, los milagros que cuenta la Biblia, por ejemplo, se me viene a la mente esta mujer que toca el manto de Jesús y al instante, o sea, al momento de tocar el manto desaparece lo que tenía. Entonces, ¿por qué dos toques tiene que hacer Jesús ahora? ¿Por qué nada más con uno o con tocar? O en el momento que tocó su mano y se lo llevó, ¿por qué no recobró la vista ahí? Yo creo que Jesús también lo hace como una prueba para nosotros de nuestra fe. A veces queremos que el milagro sea el instante. No sé, en este contexto, Señor, tengo una deuda, ayúdame a pagarla ya. Ya, porque me quieren sacar, me quieren, ya quieren que esté aquí. Entonces, y lo he experimentado también, tener paciencia y confiar en Jesús en lo que va a hacer. Y pues de esa manera nuestra fe va aumentando gradualmente. Entonces, quiero ponerme en el lugar de este ciego en el momento que le escupe los ojos. Entonces, empieza a ver y empieza a creer que Jesús lo va a sanar. Entonces, por eso que Jesús nuevamente es que hace este milagro y pues ya este ciego recobra la vista. Sí, qué bonito esto que él dice, muy interesante porque, bueno, así lo queremos pensar. Que desde el momento en que Jesús lo toma de la mano, camina con él, le está ayudando para que empiece a creer en él. Está ayudando porque, como decíamos al principio, pues muy probablemente el muchacho no estaba confiando en Jesús. Por eso fueron otras personas que exactamente que lo habían llevado. Entonces, con la primera intervención de Jesús, de llevarlo después, ahora sí darle la oportunidad de verlo, lo primero que vio, eso le, oye, él puede hacer algo por mí. Porque como que la idea primaria era en cuanto te toque vas a sanar, ¿no? Entonces, de repente el Señor lo lleva de la mano y él dice, a ver, todavía no pasa nada. Todavía no veo nada, ¿no? Entonces, lo tocan, le tocan los ojos. Y también hay algo interesante, que cada sanidad de Jesús, sobre todo a los ciegos, ninguno se hizo de la misma manera. No hay un patrón. Eso es interesante. Sí, sí, está el hombre con quien hace el odito, le pone el odito en los ojos y lo manda a lavarse, al estanqueéselo, ¿eh? Y entonces, y en este caso es diferente, solo saliva. No sé, Dani, si hay algo ahí, si hayas investigado un poquito más. Si es como que le escupió, o yo digo, agarró la saliva y se lo puso con cuidado. Porque así como que te escupo, está medio fuerte. Pero bueno, como haya sido, fue la verdad para ayudar al muchacho. Y Dios es lo que hace con nosotros. Nos va ayudando, tiene paciencia, nos va mostrando para que gradualmente nosotros seamos capaces de creer en él. Y eso es lo extraordinario, que Dios está obrando cada día para que poco a poco vayamos creyendo en él. Y como que, bueno, estoy pensando que eso podría significar también que se adapta, ¿no?, a nuestra dinámica. Es decir, hay quienes pueden creer y crecer muy rápido. Ah, sí, eso sí, exacto. Que en cuanto ven alguna demostración del poder de Dios o entienden algo, lo aceptan rápido y hacen cambios radicales. Así es. Pero hay otros a los que les cuesta un poco más y tienen que ir avanzando por fe poco a poco. Y hay quienes les puede tomar toda una vida, por ejemplo, para poder llegar a desarrollar una vida conectada con Dios. Por ejemplo, perdón, yo no sé, profa, ¿cuánto tiempo a usted le tomó tener su fe en Dios? Porque pues usted en las historias que nos cuenta, pues usted no creció en la iglesia. Sí, en una familia cristiana, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ahora sí, que gradualmente fue que empezó a tener su fe en Dios? Así que dijera, ya, Dios es... Bueno, yo creo que ha sido un proceso de muchos años, ¿no? Pienso que desde pequeña conocer un poco de Dios en diferentes iglesias que me tocó estar con mis papás en la iglesia católica, por ejemplo. Por ejemplo, con unos tíos en la iglesia adventista, leer unos libros, por ejemplo, del grupo de los testigos de Jehová. Entonces, mi fe iba poquito a poquito buscando cómo confiar en Dios. Pero específicamente cuando yo conozco la iglesia adventista, empiezo a conocer más de Dios, entonces, entro a la iglesia adventista y yo tenía mi fe de lo que había aprendido de pequeña en la iglesia católica. Yo era, yo decía, muy guadalupana, ¿no? Sí, ok. Sí, confiaba muchísimo en la Virgen, le oraba a la Virgen, veneraba a la Virgen el día del cumpleaños de la Virgen. Era una celebración muy especial para mí. Entonces, me hago adventista y escucho que nosotros admiramos, respetamos la figura de la Virgen María. Si la consideramos una persona santa, ¿no? Exactamente. María, la verdad que si todos pudiéramos ser como ella, de aceptar el desafío de hacer la voluntad de Dios, a pesar de que tu vida está en peligro. Esa es una admiración profunda que nosotros tenemos por ella, ¿no? Y por muchos otros más personajes que hicieron la voluntad de Dios. Pero, entonces, yo cuando escuchaba en la iglesia adventista, de repente, ese tema de la adoración es solamente a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y debemos tener cuidado de no adorar a los otros. Entonces, se me hacía difícil. Yo decía, ¿por qué dicen eso? Si nosotros sí podemos orarle a María, sí podemos adorarla, sí podemos reverenciarla, venerarla, porque ella se lo merece. O sea, es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, poco a poco, estudiando la Biblia, pero un año me tardó. Un año. Yo estaba en la iglesia adventista y estaba siempre así, esperando a ver qué decían los hermanos, ¿no? Ahora, ¿qué van a decir de la Virgen, no? Pero, en un sermón sobre la verdadera adoración, un hermano que estaba explicando con la palabra de Dios, ahí me llegó la revelación de decir, claro, ¿no? Cómo el enemigo iba a poner a una figura tierna, la madre de Jesús, para desviar la adoración de quien realmente se lo merece, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo entendí y de ahí en adelante, bueno, tengo un concepto diferente. Pero creo que todos tenemos esa oportunidad. Dios está orando en los corazones de todo. Mientras uno va a la Biblia, está estudiando la palabra de Dios, uno va comprendiendo cosas y dice, wow, esto no lo había visto así. Entonces, por eso, bueno, siempre le pido a Dios paciencia con los que recién están aprendiendo, con los jóvenes. Siempre hay muchas dudas, pero la Biblia lo aclara todo. Y eso me gustaría rescatar, perdón, esa última parte que acabas de mencionar, de, por un lado, de mostrar la misma actitud de Jesús hacia este ciego, ¿no? Que lo toma con la mano, con paciencia, que lo lleva, que le pregunta, ya puedes ver, ves, ¿qué es lo que ves, no? Ya, ah, ok, veo esto, bueno, vamos a avanzar al siguiente paso, ¿no? Creo que quienes estamos a cargo de, o personas, líderes religiosos, maestros, padres, etcétera, debemos aprender a desarrollar paciencia, ¿no? Sí. Con las otras personas para decir, bueno, ellos no están viendo las cosas todavía como nosotros las vemos, o están en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Todavía están evolucionando un poco. ¿O qué piensas al respecto, Josué? Pues... Eso cuesta mucho, Josué, en el caso de que él es un joven, y de repente ellos, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Que no se sientan comprendidos por nosotros. Y nosotros los adultos, pues yo, yo estoy más grande que tú, Dani. De repente sentimos que los jóvenes no nos comprenden a nosotros. Pero claro, yo digo, debiera ser que los que tenemos más experiencia, pues actuar con más paciencia, porque ya pasamos por ahí de repente, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, a ustedes les pasa de que dicen, no, no entiendo a los adultos, hay algo ahí que no me cuadra. Yo creo que a veces lo tomamos como regaños, o... y pues eso para nosotros, pues a quién le gustan los regaños, ¿no? Sí, claro. Entonces, es nuestra manera de ser rebeldes y decir, no, no te voy a hacer caso porque me estás regañando, y pues a lo mejor, pues los adultos, al querer hacer bien, o la manera en que lo hacen, o como nos lo dicen, pues a nosotros no entendemos y nosotros queremos seguir ahí. Sí, entonces, pues a veces sí lo tomamos de esa manera, como un regaño, como llamar a atención fuerte. Claro, la importancia me parece a mí entonces de la tolerancia, ¿no? Sí. De aprender a ver a las demás personas con ese cuidado y ese respeto que merecen, ¿no? Ahora bien, detrás de esta historia hay también, digamos, una necesidad de parte de Marcos de mostrar quién es Jesús, ¿verdad? Es decir, todas las historias que Marcos coloca en el Evangelio no las pone nada más porque, ah, esta me gustó, esta la voy a poner, hay cosas que a lo mejor que Jesús hizo y que no están allí, y no están porque el propósito de Marcos es decirnos quién es Jesús a través de las cosas que dijo, pero también a través de las cosas que hizo, ¿no? Bueno, reflexionando un poquito con lo que hemos dialogado hasta ahora, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cómo ven a Jesús ahí? ¿Quién es Jesús? Tanto en su carácter, su persona, como la misión, ¿qué es lo que quiere transmitir Marcos acerca de Jesús con esta historia? ¿Qué piensan ustedes? Pues de las cosas que a mí me enternecen más del carácter de Dios es su misericordia, ¿no? Y que tiene que ver con esa paciencia que Él tiene con nosotros. Bueno, dice que misericordia tiene que ver con esa compasión que siente ante nuestra miseria, nuestra necesidad. ¿Y cómo es paciente cuando no podemos creer? De hecho, más adelante está la historia del padre que su hijo está endemoniado. Ahí lo tenemos adelantito, en Marcos 9. Entonces, los discípulos que de paso están aprendiendo bastante de Jesús, de eso se trata esta lección, Jesús está haciendo todo lo posible por enseñarle a sus discípulos. Entonces, el Señor lleva a su hijo que tiene un problema con un demonio y los discípulos no lo pueden echar. Entonces, si puedes hacerlo, le dice el papá, haz algo por mí, ¿no? Entonces, ahí como que se nota también la incredulidad del papá. La incredulidad del ciego como que no se mostró mucho, pero nosotros entendemos que al momento de que lo llevan y le dicen, tócalo. Pero aquí la incredulidad de ese papá sí está muy claro, ¿no? Y entonces, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿no? Entonces, el Señor le dice, como que con un poco de esfuerzo le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Es como, quiero creer, por favor, ayúdame para poder creer en ti. Y eso fue suficiente para Jesús para hacerle el milagro que él necesitaba. O sea, él es tan paciente con nosotros que dice, no, es que si no crees completamente en mí, no se va a poder. Aquí no se hace nada. Pero el hombre fue muy sincero y es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Esa humildad, esa sinceridad de ir y decirle exactamente lo que nos está pasando. Señor, no puedo creer en ti. Ayúdame, por favor, a creer en ti. Si tú eres real, si existe, por favor, obra en mí, abre mi entendimiento, dame la sabiduría que necesito, pues para creer en ti, esa fe que necesito. Y entonces el Señor, con eso poquito que nosotros tenemos, Él hace el gran milagro que necesitan. Veo un contraste, ahora que mencionas la historia de este padre con sus hijos, ¿no? Sí. Porque por un lado tenemos al ciego que un grupo de personas, amigos, no sé, vecinos, quién sabe, lo llevaron y ellos fueron, digamos, de mucha ayuda para que el ciego llegara a Jesús, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de este padre con el hijo endemoniado, tenemos a los discípulos que ya habían intentado atenderlo, pero en este caso, en la historia de este padre, ellos no fueron de mucha ayuda, sino que fueron un obstáculo para que el padre pudiera desarrollar fe. Porque cuando él vio que estos no podían, que estaban batallando para ayudar al hijo a expulsar al demonio y el padre se da cuenta de que no lo logran, ahora viene Jesús y él dice, bueno, ¿será que Jesús lo puede hacer? O sea, si no pudieron sus discípulos, ¿será posible que el maestro pudiera hacer lo que ellos no hicieron? Entonces, creo que en ese sentido hay como una especie de contraste, ¿no? Y en ambos casos, como bien señalabas, ¿no? Está la paciencia de Jesús, ¿no? De, ok, vamos parte por parte, a ver, vamos de la mano, ¿no? Y en el caso del padre, le implica, bueno, tienes fe, crees, ok, te voy a ayudar, ¿no? Es como, ¿quién eres tú? ¿Qué necesitas? Esto es lo que voy a hacer por ti, con base en tu experiencia, ¿no? Con base en lo que está sucediendo. Pero, respecto de estas dos historias, José, ¿qué cualidades o características ves en Jesús que te llamen la atención? Yo creo que Jesús, bueno, sí, verdad, sí creo. Jesús es muy inteligente, es muy sabio. Utiliza diferentes métodos para, en ese momento, darles la lección a sus discípulos. Y, pues, es interesante la manera en cómo cada situación, cada, digamos así, problema o cada persona que quería la ayuda de Jesús, Dios lo hace de manera diferente, aplicando, este, diferentes técnicas, porque, pues, no, no, no fue lo mismo con cada, con cada milagro que Él hizo. Bueno, suena interesante ahorita lo que estábamos comentando de este padre con su hijo, cuando le dice, pues, a Jesús, oye, si puedes, y no se me imagina Jesús qué actitud debió de haber tomado de decirle, como, ¿cómo va a estar riendo? ¿Cómo que sí puedo? O sea, ¿cómo que sí puedo? Soy Jesús, soy hijo de Dios. Entonces, también la manera en que Jesús es impresionante, ¿no? Cómo tiene esas actitudes con los demás, que no digan, ay, mira, se le subió porque como cura y todo, así ya, no te le acerques. Yo creo que también es algo que se admira de Jesús la manera en cómo trataba a los demás, cómo actuaba en esas situaciones, y, pues, es algo que me llama mucho la atención de Jesús ahora. Excelente. Vamos a ir aterrizando un poco, concluyendo, haciendo la síntesis de lo que hemos estudiado y analizado durante esta conversación. Tenemos dos milagros en estas historias, ¿verdad? Por un lado, un ciego que es llevado por otras personas, que comienza a ver de forma gradual a través de lo que Jesús hace con él. Por otro lado, un padre que tiene un hijo con un problema de posesión demoníaca. Los discípulos no pueden, pero Jesús le ayuda no solo a creer, sino también a curar y a sanar a su hijo. En ambas situaciones, Jesús actúa de formas distintas y hemos visto que incluso en la sanidad de otras personas hubo otras formas y otros medios y otras maneras. De lo que hemos podido dialogar hasta ahora, si ustedes pudieran extraer esto en una sola lección, en una sola frase, para compartir con algún amigo, alguna persona de los que nos está escuchando ahora, ¿cuál sería esa lección que a ustedes les gustaría resaltar y compartir en esta síntesis final? Pues pienso que Jesús tiene un milagro a nuestra medida, ¿no? Él puede obrar. Muy buena frase esa. Sí, sí, sí. Él tiene el milagro a tu medida, porque Él, digamos que a cada caso en particular, hizo como realmente la persona lo estaba necesitando. Así que lo más importante es ir a Él. Yo sé que esa es la parte del resumen, pero no quiero perder esto, que a veces los que estamos llevando a otros a Jesús nos podemos confundir y pensamos que nosotros somos el centro, que yo puedo hacer el milagro, pero yo no puedo hacer el milagro. En el caso mío, que me toca atender a los muchachos, pues muchísimas veces me doy cuenta que yo ni siquiera, a veces no puedo ser ni el medio para llevarlos a Jesús, que debiera hacerlo siempre, ¿no? Pero nos debe quedar claro que el que hace el milagro es Jesús, porque nosotros no tenemos, no sabemos cómo hacerlo ni siquiera, pero sí podemos llevar a otros a Jesús. Excelente. Gracias. Sí, como lo dice la maestra Daisy, nosotros somos, estamos aquí porque somos los medios para llevar a estas personas, lo decía también en la lección, a estas personas más pequeñas que no saben para llevarlas a Jesús. Entonces, pues, ¿qué encomienda tan grande nosotros tenemos de saber la verdad, de, pues, ayudar a estas personas, ser estos medios para llevar a estas personas a Dios? Ayudar a otros, ok. A mí me encanta pensar en una experiencia personal para conectar con la historia del ciego, algo como lo que experimentó Josué, ¿no? Yo estaba en el campo trabajando ahí en la Milpa, dicen en Chiapas, ¿no? Y de pronto se me cayó algo, no usaba lentes, y se me cayó algo y me agaché para recogerlo, pero no me di cuenta que cerca de mí estaba la bicicleta, ¿no? Y con uno de estos tubos que trae del manubrio, me golpeé el ojo, el ojo izquierdo fue, y entonces me tardé en recuperar la vista un par de segundos, o sea, me quedó oscuro, y me preocupé y entonces comencé a hacer como pruebas, tenía unos 12, 13 años, ¿no? Tapándome un ojo y mirando con uno nada más, y luego así sucesivamente, para ver si me había quedado bien, ¿no? Después del golpe. Pero noté algo curioso, que miraba mejor con un ojo que con el otro, ¿no? Y dije, pero lo curioso es que miraba mejor con el ojo con el que me había golpeado, pero no con el otro, dije, esto está raro, ¿no? Así que le conté a mi mamá, y decidió llevarme al oculista, ¿no? Para que me revisaran los ojos. Y yo dije, no, es que algo quedó mal, ¿no? Y me dice, no, es que en realidad los dos los tienen mal. Y entonces me puso ese aparato que suelen poner para hacer la medición de las optrias y todo esto. Y me di cuenta de que realmente yo miraba muy mal, ¿verdad? O sea, las imágenes que Mel me mostraba estaban diferentes, con más colores, mejor definidas, etcétera, ¿no? Cuando por fin me puse los lentes que ya me habían fabricado y bien adaptados y todo eso, y salí a la calle y vi. O sea, fue como descubrir un mundo nuevo, ¿no? O sea, colores más brillantes, todo como en HD, ¿no? Aquí en Full 4K y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces como que eso me impresionó muchísimo. Y me di cuenta de que muchas veces en la vida nosotros pues vemos las cosas de nuestra forma, con nuestras propias experiencias, con nuestras propias maneras, con nuestra costumbre, con nuestra cultura, por el lugar donde crecimos, la familia donde crecimos, etcétera. Pero resulta que mi manera de ver la vida, mi cosmovisión, decimos, no es la misma que otra persona. Ni aún que mis hermanos, ¿no? Que crecimos juntos en el mismo lugar y con la misma familia. Ellos también la ven desde otra perspectiva. Sí. Y a los seres humanos nos cuesta muchas veces entender eso, ¿verdad? Queremos a todos encajarlos en el mismo cajón, en el mismo marco y que todos vean las cosas como yo las veo, ¿no? Pero parece ser que Jesús, por lo que vemos en los relatos, no tiene ese problema. Y Él puede comprender mucho mejor que cualquier otro ser humano cómo es la vida, ¿no? Qué problemas y dificultades tiene. Y Él tiene la manera de adaptarse, la manera de conducirte, la manera de llevarte, la manera de mostrarte de la mejor forma donde debes cambiar y caminar. Y a mí me gustaría cerrar con ese mensaje, ¿no? Es a veces complicado que otras personas puedan comprenderte, ¿no? Que es a veces complicado que tus propios padres o hermanos te puedan comprender. Pero por lo que vemos en estas historias, Jesús puede entender perfectamente lo que tú necesitas. Amén. Que te tome de la mano, ¿verdad? Que te toque dos veces o que pueda ayudarte a creer. Él puede entender y comprender mejor que nadie la circunstancia, la situación por la que estás pasando. Y a mí esa parte me encanta y me gustaría compartirla con los demás. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. No sé si quieran saludar a alguien, dar algún mensaje de despedida y poder entonces cerrar juntos este programa de En Síntesis. Bueno, pues sí, saludos para todos mis alumnos, exalumnos de estas 18 generaciones que me ha tocado estar. Y pues esto último, decirles que Dios quiere cada día abrir nuestros ojos y mostrarnos su gloria, su luz, transformar nuestro corazón y hacer milagros. Así que no perdamos la fe porque todos los días el Señor está tocando nuestros ojos para darnos la visión exacta que debemos tener. Excelente. Sí, sí, pues yo quiero saludar a mis amigos de dormitorio, a mi familia también allá en Toluca que les voy a enviar también cuando salga este podcast para que todos lo vean por allá. Y pues invitar a la gente nueva que está viendo todo esto a que conozcan más la universidad. Es mi encomienda como trabajador del departamento de promoción invitarlos a que chequen nuestra oferta educativa y todo lo que tenemos para ustedes también. Y pues me quedo con este versículo, al que cree todo le es posible. Excelente, Josué. Pues muy contento de haber compartido este tiempo con ustedes, Maestra Daisy, Josué. Gracias. Deseo que el Señor también les bendiga abundantemente, así como a las personas que nos escuchan en las diferentes ciudades, en Montemorelos, en Nuevo León, en Zacatecas y también en Tijuana y también alrededor del país a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga abundantemente, nos despedimos y nos escuchamos con la ayuda del Señor en otro capítulo de En Síntesis. Hasta luego.